Gracias amigos por estar con nosotros, que el Señor les bendiga abundante y prosperamente y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, luz y discernimiento. Bueno, tenemos con nosotros a don Ramón Salas. Él representa a Forcepoint, es una empresa que nos dedicamos a la seguridad informática. Soy el director regional para México y Centroamérica. Bueno, hablemos del tema porque usted sabe que en este momento hay muchas cosas que suceden, ¿verdad? ¿Y quién más que usted que es el experto? Muchísimas gracias. Pues sí, tenemos ahorita una cosa bien interesante porque simplemente el año pasado, en 2017, se invirtieron más de 3 mil millones de dólares en soluciones de seguridad informática. Un momentito. Vuelvame a repetir esa cantidad de dinero. 3 mil millones de dólares. Eso es mucha plata. Es muchísima plata. Y sin embargo, el problema es que la seguridad no mejoró. Entonces, escuchamos el año pasado todavía golpes de cosas como WannaCry, como Pita, que muchas empresas fueron realmente afectadas con eso. Y todos los días en el periódico, en las noticias, en la radio, escuchamos de empresas que fueron atacadas, hacen un... Y siguen siendo atacadas y cada día buscan nuevas fórmulas. Exacto. Y eso es muy preocupante porque se vive a diario. Exactamente. Entonces, nosotros como Forcepoint, ya desde hace un poco más de dos años, empezamos a ver que lo que se venía haciendo no estaba siendo lo eficiente que debería de ser. ¿Y por qué fue eso? Básicamente, el problema es que la seguridad tradicionalmente se ha enfocado en ver eventos. Es decir, pasa algo y ¿qué hago en consecuencia? Un poco más reactivo. Hoy día, las soluciones para tratar de ver que esto mejore, pues generan una serie de alarmas cuando ven algo para que se actúe en consecuencia. Pero ¿cuál es este el problema? Hoy en día, una empresa mediana, mediana me refiero a unos 2.000 usuarios aproximadamente, tiene en promedio entre 65 y 70 soluciones de seguridad. Y todas ellas generan alarmas. Entonces, esta misma empresa de repente tiene un millón de alarmas en el mes. ¿A cuál le hacen caso? ¿Cuál es la buena? Porque muchos de esos se generan lo que se llama falso positivo, que es una alarma que en realidad no debía de ser, o sea, no era problema. Entonces, esta inundación de alarmas, llamémoslo así, pues hace que la gente dentro de las empresas que está a cargo de la seguridad informática, pues ya no sepa qué hacer, porque no sabe a cuál alarma hacer caso. Ya tiene tiempo el caso que pasó en Target, en esta cadena de tiendas en Estados Unidos, en donde fueron alarmas y sí se detectaron, pero eso sonaba tanto que no le hicieron caso. Y entonces, cuando fue la buena, era como de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y de repente cuando llegó el lobo, pues nadie estaba preparado. Entonces, ¿qué es lo que la compañía estamos viendo que tenemos que hacer al respecto? Pues nos fijamos ahora en algo que llamamos el human point. Es ese punto en donde los seres humanos nos interceptamos con los datos. Entonces, al final del día, ¿quiénes operamos todo esto? Los seres humanos. ¿Quiénes cometemos los errores? Los seres humanos. ¿Quiénes son los hackers? Los seres humanos. Entonces, si nos enfocamos a ver el comportamiento humano, pues algo deberíamos de tener como mejores opciones. Y así ha sido. Entonces, lo que hacemos hoy en día es que nos focalizamos en cuál es ese comportamiento humano. Pero no es solamente ver cuando hay un cambio de comportamiento, porque ese cambio de comportamiento puede ser o no puede ser una amenaza. Tenemos que darle un contexto a esto. Déjenme les explico un poquito con un ejemplo. Vamos a suponer que de repente tenemos a uno de nuestros empleados del departamento de contabilidad que podemos ver que está trabajando a las 3 de la mañana. Cuando eso normalmente no sucede. Eso ya es una manera de detectar de entre todos mis usuarios del departamento de contabilidad, uno que está haciendo algo diferente que podría ponerme en riesgo. Eso ya me da un valor. Porque ya no tengo que estar viendo las alarmas de los 200 personas que están ahí, sino ya nada más me fijo en ese. Me enfoco en ese. En ese. Me enfoco en ese que cambió su comportamiento. Pero como decía, no es solamente el ver el cambio de comportamiento, porque en este ejemplo que estoy dando, resulta que esa persona está a las 3 de la mañana de Costa Rica, pero es que se fue a la oficina de Europa. Y entonces está trabajando en Europa, que son las 10 de la mañana, normal, y no pasa nada, ¿sí? Entonces nuestras soluciones hoy en día lo que dan es esa visibilidad de detectar el cambio de comportamiento, pero darle contexto a de qué fue, qué fue lo que sucedió en realidad. Sí, porque en aquel lugar es de horas de la mañana, aquí son las horas de la noche o de la madrugada. Entonces hay una razón y sí, está trabajando correctamente. Exactamente. Entonces ahí había subido el riesgo, pero a la hora de darle el análisis y el contexto, vimos que no había riesgo. Sin embargo, esa misma persona, más adelante, se detecta que está intentando accesar una base de datos de clientes que normalmente no accesa. Entonces ahí ya su nivel de riesgo otra vez aumentó. El análisis indica que en efecto está intentando accesar a esa base de datos, pues ya su nivel de riesgo aumentó, ¿sí? Y luego vemos que ya que accesó esa base de datos, intenta copiar registros de esa base de datos a una memoria USB, por ejemplo. Eso ya aumenta el nivel de riesgo. Entonces ahí sí ya tenemos algo que hacer. ¿Qué es lo que proponemos? Que precisamente hoy en día Forcepoint tiene la manera de dar visibilidad a ese cambio de comportamiento, darle la visibilidad a ese contexto de lo que está haciendo, pero no solo ahí, sino ejecutar algo para evitar el problema. Es algo que, por ejemplo, llamamos nosotros Dynamic Data Protection o protección dinámica de la información. En ese momento lo que haríamos es que a la herramienta de DLP, de evitarle la fuga de información, le diríamos, esta persona está haciendo cosas que no debe y el DLP impediría que esa fuga de información se diera. Entonces esto ya está automatizado, cosa que cambia totalmente diferente. Es una cuestión totalmente diferente a recibir alarmas, interpretarlas y ver cuáles son las buenas y de ahí ver qué hago, a que todo esto se arme de una manera ordenada y que se ejecute sin la intervención humana al final del día. Porque lo único que vamos a hacer es decir, bueno, cuando esta persona llegue a un nivel de riesgo X, ejecuta esto, herramienta, ¿no? Entonces las herramientas mismas se van nutriendo de la información de lo que está sucediendo en toda la empresa para poder actuar en consecuencia. Y esto lo hemos platicado con muchos de nuestros clientes y nos han dicho, ah, pues esta es una cuestión que realmente vale la pena porque es un enfoque totalmente diferente, sobre todo al ser un enfoque al humano, pues es donde tenemos los problemas, ¿no? Estamos hablando de que estamos dándole un enfoque al humano porque puede hacer que de adentro hacia afuera es donde estén las situaciones. Es correcto. También una de nuestras herramientas precisamente se llama Insider Threat, o sea, es las amenazas internas, que muchos de estos problemas de fuga de información se dan de adentro hacia afuera. Y puede ser porque la persona simplemente cometió un error, puede ser que llegando, como me pasó a mí ahorita, llego corriendo del tráfico y doy un clic de más y algo sucede malo, ¿no? O puede ser que sea una persona malintencionada, que también existen. Entonces esta herramienta lo que va a ver es que en el momento en el que hay un cambio de comportamiento de algo natural, va a alertar, bueno, no solo va a alertar, sino va a dar un contexto alrededor de eso y va a actuar en consecuencia. Entonces, por eso es la parte de Dynamic, en el nombre de Dinámico, es lo que hace una de las grandes diferencias. Y todas nuestras soluciones, porque hoy en día Force pone cuenta con un portafolio muy amplio de soluciones, todas nuestras soluciones están armadas y fabricadas con ese concepto en mente. El Human Point, y ya hablábamos en seguridad primero de ser reactivos, luego de ser proactivos, ahora hablamos de ser predictivos, de empezar a ver una tendencia de un usuario en su comportamiento que nos puede llevar a un riesgo y entonces evitarlo antes de que ni siquiera inicie ese mal comportamiento. Vamos a ver, su experiencia en estos temas, ¿qué le dice? Vamos a ver, está dentro, esos que manejan el sistema, esos que tienen toda la información, está dentro en algún momento aquel que pueda ser el que comete el error, el que facilite el error, o el que informe para que el error se haga. Cuando estamos hablando de error, ese es el delito. Así es, hay de todo, esta herramienta que comentaba que hace el análisis de todo lo que están haciendo los usuarios internamente, pues nos ayuda a tener esa visibilidad. Es importante tener la visibilidad. Si no veo cuál es el problema, no puedo resolverlo. Entonces, si no tenemos el alcance a ver qué es lo que está sucediendo, pues no puedo actuar en consecuencia. Estas herramientas dan esa visibilidad completa y al estar basados en el cambio de comportamiento, no tenemos que estar vigilando a todo mundo como un Big Brother, sino que realmente estamos vigilando los escenarios generales y cuando dentro de un escenario vemos que alguien sale de la norma, es cuando ponemos foco, como bien lo dijo, foco en esa persona y analizamos qué está haciendo. A lo mejor salió, pero está haciendo algo correcto, algo bueno, no pasa nada. Pero si no, entonces el nivel de riesgo lo vamos calificando y se actúa en consecuencia a ese nivel de riesgo. Vamos a ver, ahora que usted me dice esto, yo siempre he creído que algunas situaciones que se dan en algunos lugares, en Costa Rica, en el mundo, son de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque la información que solamente una persona o dos o tres lo máximo manejan, alguien falló, alguien informó, alguien habló más de la cuenta o alguien consideró que ya tenía el derecho de adueñarse de lo que no le pertenecía. ¿Qué cree usted en este caso? Es totalmente cierto, eso es algo que sucede hoy en día. Muchos de los grandes eventos que ha habido así famosos, por ejemplo, Panama Papers, al final del día se comprobó que alguien interno fue el que tuvo que ver con todo este caso. Y así sucede normalmente, ya sea por error, como decía hace un rato, o con una intención específica de hacerlo. Eso es algo que naturalmente se ve y que normalmente estábamos acostumbrados a decir, me protejo de los ataques de fuera. Pero, ¿y qué pasa con los de dentro? Usábamos la seguridad tipo aeropuerto. A la hora de yo entrar al aeropuerto, me quitan todo, me revisan, me pasan por los rayos X, etc. Y a la salida, nadie me dice nada. Al aeropuerto le funciona, no estoy criticando la seguridad del aeropuerto, pero el implementar la seguridad tipo aeropuerto en una empresa para la parte de datos. Sería pérdida. Exactamente. Sería pérdida. Definitivamente la amenaza interna es un punto que hay que observar y lo que tenemos que tener son herramientas que nos den esa visibilidad para poder tenerlo. Por ejemplo, la herramienta que nosotros tenemos que se llama Insider Threat, puede estar monitoreando todo eso en el momento en el que empezamos a ver un comportamiento diferente de esa persona y llegando el nivel de riesgo a un punto, podemos incluso grabar en forma video todo lo que está haciendo ese usuario. Porque incluso eso se puede usar legalmente más adelante. Porque siempre es la, yo no fui, ¿no? Yo no lo hice. Bueno, aquí está la prueba que tú lo hiciste y está en video. Para que no haya este de que no fui yo. Aquí está, fuiste tú. Uno de los, por ejemplo, puntos más importantes hoy en día o de más riesgo, por donde más se fuga la información, es el robo de credenciales. Credenciales me refiero al nombre de usuario, al password de usuario. Entonces, yo tengo la responsabilidad de guardar eso. Bien, si yo por alguna razón se lo presto a mi compañero y mi compañero hace mal uso de ellos, es mi responsabilidad. Entonces, este tipo de cosas también tiene que ver mucho con la cultura informática, de seguridad informática y, pues, la capacitación al respecto de eso para que todos seamos conscientes de que la fuga de datos es una responsabilidad de todos nosotros. En este ejemplo que di, si yo no cuido bien mis credenciales y alguien llega, o sea, llegan a caer en manos de alguna persona con malas intenciones, pues va a poder hacerlo. Y al final del día, pues, yo voy a estar implicado. Pero finalmente la responsabilidad que yo tuve por no cuidar la información que a mí me tocaba cuidar, pues también me compromete. Vamos a ver. Yo digo esto porque pequeños detalles en la sencillez de la gente. Yo he visto una persona decir, viste, y ahí me dice, hasta que al fin me llegó la plata y alguien muy vivillo que está por ahí, uno observa a la gente, y que ya te llegó, como si la persona conociera que le iba a llegar. Qué bueno, cómo me alegro, y sí, mira, ¿y qué vas a hacer? El error de la gente de confirmar qué va a hacer, cómo lo va a hacer, lo mismo pasa en las empresas. ¿Por qué? Porque en las empresas adentro siempre hay, siempre hay alguien que sabe todo. Discúlpeme, pero siempre hay alguien que sabe todo. Pero siempre hay alguien que abre la boquita además. Y estoy hablando de un caso muy particular de una señora que fue asaltada por su misma nieta. Porque ella le contó a la nieta y le dijo, pero vea qué interesante. La abuelita le contó todo, todo, todo. Pero la abuelita misma, cuando le sucedió el caso, le llegaron a asaltar enmascarados. Y no le estoy hablando hace muchos años, eso puede ser como cuatro años en nuestro país. Sospechó de su nieta. Porque era la única que lo sabía. Y se animó, oiga lo que se animó, a bajarles lo que iban tapándose el rostro. Y gracias a Dios las cosas salieron bien. Entonces uno se pregunta, ¿a veces sin querer informamos, confiamos? ¿Pasa eso en las empresas? Sí, por supuesto, por supuesto, hay que tener un cuidado muy particular. De hecho, por ejemplo, las empresas algunas están cometiendo el error de decir, yo ya tengo la seguridad de mis datos porque solamente las personas autorizadas a accesar la información la accesan. Sí, pero no están considerando ejemplos como el que usted acaba de poner. que esa persona que tiene derecho a accesar la información la dejó en la mesa, imprimió la información y se quedó en la impresora. Le pidió a alguien que se la alcanzara. Qué sé yo, o sea, puede haber muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos. Finalmente, el problema, por eso es que nuestra empresa se concentra ahora en eso y lo hemos llamado el Human Point. Por eso, porque nosotros somos los que tenemos las ventajas y las consecuencias cuando algo sale mal. Yo digo, yo quiero preguntarle a cualquiera que le interesa proteger cables, le interesa proteger cajas, fierros. Pues no, realmente lo que nos interesa protegernos somos nosotros en el uso de esos datos y esos datos que finalmente nos afectan o nos benefician. Entonces, sí, definitivamente es una parte muy importante en donde las empresas tienen que ver cuál puede ser la amenaza interna que pueden llegar a tener y con este enfoque que estamos dando nosotros de fijarse en lo que hacemos nosotros los seres humanos que somos, insisto, los beneficiados o los perjudicados en un momento dado, es un enfoque en donde esa inversión de 3 mil millones de dólares puede empezar a ser realmente valiosa porque realmente la seguridad la podemos empezar a incrementar. de otra manera vamos a seguir igual invirtiendo y no subiendo nuestro nivel de seguridad. ¿Qué resultado? ¿Cómo? ¿Qué resultado siente usted que esto está dando? Bueno, está dando muy, muy buenos resultados. Varias de nuestros clientes que están usando este approach para empezar el objetivo primordial se ha logrado que es elevar la seguridad. Segundo, el nivel de inversión no ha sido tanto. Por ejemplo, nosotros mismos como Forcepoint nos protegemos con este tipo de herramientas. Antes de que utilizáramos esto que llamamos el Human Point System teníamos alrededor de 65 soluciones de seguridad para todo lo que teníamos que hacer. Una vez que se implementó esto, bajó en un 30% la cantidad de soluciones que teníamos que usar. Eso obviamente es un reflejo de mucho menor costo. Entonces, nuestro costo total de propiedad es mucho mejor y además aumentando el nivel de seguridad. Entonces, estamos obteniendo esa combinación rara de que con menos estoy haciendo más. Estoy haciendo con menos soluciones y con menos dinero mejor seguridad. Entonces, eso es lo que nuestros clientes finalmente están recibiendo al final de todo esto como un beneficio muy palpable porque no solo es subjetivo, esto se puede palpar. Menos inversión y mejor seguridad. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de usted. ¿Cómo se llama usted? ¿A dónde nació? ¿Qué día nació? No, ¿qué año? ¿Qué día? El año tampoco me importa. Yo soy Ramón Salas, nací en la Ciudad de México. ¿Distrito Federal? Sí, en el Distrito Federal que en realidad ya cambió de nombre, ya no se llama Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Sí, pero la gente siempre dice voy para el DF. O sea, ¿cómo le ha costado a la gente el nuevo nombre? Sí, porque el nuevo nombre tiene muy poco tiempo y entonces pues sí, realmente se hizo desde hace muchos años en el DF. Yo nací un 3 de agosto en el año de 1962. Entonces acabo de cumplir 56 años, llevo 35 años en este medio. Muchos años. Ya muchos años en esto, muy contento, me apasiona muchísimo el tema, este tema de seguridad informática. No tiene tanto tiempo, digo, yo empecé en otras cosas, pero apasiona muchísimo porque realmente el trabajo que nosotros estamos haciendo hoy día en Forcepoint es un trabajo que estamos ayudando, ayudando a las personas a que tengan mejores condiciones, que no tengan riesgos en lo que están haciendo en el día a día, ya sea en su empresa o de manera personal, con plata, como decíamos en ocasiones, todo esto, pues finalmente los hackers hoy en día eso es lo que buscan, plata. ¿Por qué buscan información? Porque la pueden vender. ¿Por qué buscan información? Porque pueden sacar dinero a través de ello. Eso es lo que nos dedicamos hoy en día. Voy a hacer una pregunta de esto mismo de la seguridad pero en otro campo. ¿Cómo logran ustedes allá en México manejar algunas situaciones que se nos están dando aquí en el país? Por ejemplo, entra una llamada y le dicen, mire, es de tributación directa, ¿verdad? Es que como ahora la factura electrónica queremos, mire, no se preocupe, la respuesta es que yo conozco que alguna gente les da. Ah, no se preocupe, yo estoy aquí en tributación directa, dígame a qué despacho tengo que ir. Hasta ahí llegó la llamada porque no es tributación directa ni es el representante de la tributación directa. O sea, la llamada llega hasta el momento en que usted ni se asusta pero no le da información. ¿Ustedes allá en México han tenido en algún momento situaciones de estas? Sí, existen hoy en día, sigue habiendo, ha habido y sigue habiendo. Desde mi punto de vista mucho de esto tiene que ver con educación, que nosotros tengamos la suficiente educación para hacer esas dos cosas muy importantes, no asustarse y no dar información. Otra cosa muy importante es las redes sociales hoy en día, hay gente que publica ahí todo lo que hace, entonces publica y dice, me estoy yendo de vacaciones un mes a Europa, ¿qué está diciendo? Mi casa se queda sola un mes. Además, tengo mucha plata, voy para Europa y la plata está en el banco. Exactamente, entonces, pues procurar que todo ese tipo de información sea mucho más pensada antes de ponerla en todo ese tipo de cosas porque el otro día yo platicaba con algunas personas y les decía, bueno, es que ustedes cuando, si estuviéramos ahorita aquí y estamos platicando en un restaurante y yo les pasara ahorita un papel en donde me escribieran su número de cuenta y me lo dieran, ¿lo harían? No, claro que no. Digo, ¿por qué entonces lo hacen en las redes sociales? ¿Por qué publican ese tipo de información tan confidencial en redes sociales? Bueno, es que las redes sociales están en la computadora, no, hagan de cuenta que están en el restaurante, todo mundo los está oyendo, está oyendo la plática de lo que están haciendo, es igual en las redes sociales, tú piensas que le estás mandando un mensaje de una persona a otra, en medio te están escuchando todos, entonces tienes que poner un esfuerzo adicional en que tienes que cuidar lo que publicas en esas redes sociales porque de otra manera tú te estás poniendo en riesgo, hay gente que se dedica a hacer investigaciones a través de redes sociales y descubre tu vida entera, si es que tú eres de esas personas que publican, tampoco estoy diciendo que las redes sociales no se usen, si se usan, el problema y así lo dice nuestro presidente, nuestro CEO, es el internet nació con buenas intenciones, todo el internet nació teniendo buenas intenciones, de ahí nacieron los hackers y todo que ya le ponen la parte malintencionada al internet, entonces lo que ahora tenemos que ver es que el internet por esencia fue bueno, hay que usarlo de esa manera, cuando abusamos del uso de eso o usamos el internet de una mala manera es cuando todos estos problemas empiezan a surgir y a tenerse. Pregunto apriendo la presencia suya porque vamos a ver, una de las cosas más interesantes es cuando alguien llega y le dice a usted ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto de verle y inmediatamente le dan el nombre entonces uno se queda pensando me conocen y ese pequeño detalle es una pequeñita trampa a la cual uno tiene que tener cuidado entonces uno dice ah bueno mucho gusto y cuando entablan cierto tipo de conversación miren ¿en qué trabaja usted? entonces uno sabe yo qué raro usted conoce mi nombre pero no sabe en qué trabajo qué interesante es eso hay que tomar pequeños detalles de la conversación de aquel que quiere ser el tiburón y uno que quiere ser el pescadito no cree usted usted que es un hombre que conoce muy bien todo este tipo de temas y eso es totalmente real y se traslada a los medios electrónicos porque ¿qué pasa cuando yo recibo un correo en donde me ponen por mi nombre y te estoy hablando de tu banco y bla 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 pero fíjate que necesito este dato tu número de cuenta a ver, a ver, a ver si me conoces y me hablas de mi banco y me dices que no conoces mi número de cuenta pues este ahí hay algo raro entonces tenemos que ser muy hábiles para hacer eso yo creo que una de las cosas que aprovecha esta gente es el tomarnos por sorpresa entonces tenemos que como que tener un poco de educación y de preparación para que cada vez que nosotros contestemos un teléfono nos llegue un correo de alguien que no sepamos inmediatamente pongamos nuestra mente en un modo de no espanto y segundo no dar información hasta que todo eso quede totalmente verificado de otra manera pues podemos ser víctimas de un fraude por teléfono en vivo y por cualquiera de los medios electrónicos en particular la digamos el esfuerzo y el objetivo que tenemos nosotros como compañía EnforcePoint es dar toda la seguridad para esos medios electrónicos a través de la información entonces nosotros nos dedicamos a que nuestros usuarios puedan navegar seguramente en internet que su correo electrónico no tengan ataques vía el correo electrónico asegurar toda la información que tienen nuestros clientes de que no se fugue que no caiga en manos de gente que no debería de tener esa información que no se les metan a sus redes ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos ahora con un cambio de paradigma muy importante que es no fijarnos en los eventos sino fijarnos en las personas cuando usan los datos ¿Qué más le daría a usted sugerencia a los amigos y amigas que nos están escuchando? Pues en general si es en relación a toda la parte de seguridad informática también es importante la educación como dije sepamos que todos tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema en donde nosotros tengamos sepamos que la responsabilidad del resguardo de la información que usamos de la empresa es responsabilidad nuestra y que estemos muy atentos a cosas que cambian cosas diferentes que puedan hacernos caer en alguna trampa cuando hablamos de trampa ¿cómo qué trampa se acuerda? por ejemplo la más común se llama phishing es un correo electrónico que recibimos o sea ¿qué nos han dicho? si recibes un correo electrónico de alguien que no conoces de una dirección de correo que no conoces y te dicen que ganaste una camioneta y ni boleto compraste de la rifa pues no hagas ¿qué nos dicen? bórralo inmediatamente ¿y qué hacemos? le damos click ¿sí? entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar esa parte de phishing bueno nuestras soluciones ayudan a que esto no suceda y cómo ayudamos también para que la gente empiece a tener mejor educación por ejemplo cuando llega uno de esos correos nuestra solución lo detecta y sabe qué es pero le quita digamos todo lo que viene malo y si se lo da al usuario de tal manera que si el usuario le da click en ese momento en vez de llevarlo al escenario malo que podría tener el correo lo llevamos a una parte en donde le decimos recuerdas que hace dos semanas hicimos un entrenamiento del phishing esto es phishing recuerdas que te dijimos que no le dirás click le diste click ten cuidado entonces de esa manera los humanos aprendemos mejor porque muchas veces a mí no me va a pasar cuando a mí me pasa ya me veo involucrado y digo ay esto ya me pasó en ese momento ya no me pasa nada porque está protegido por nuestra solución pero reciben el entrenamiento en vivo digamos para que en ese momento diga ay no debí de haberle dado click ya le di click ya entendí mejor de qué estamos hablando muchísimas gracias que la pase usted muy bien muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes por la invitación y me tienen a sus órdenes gracias amigos por estar con nosotros que el Espíritu Santo nos dé saber y entendimiento luz y discernimiento y que la Virgen María nos acompañe siempre que Dios les bendiga les hemos informado todo ¡Gracias!